En este momento tenemos un evento que para nosotros significa mucho cuál es la entrega de los Premios Índigo. Estamos participando en los Premios Índigo en la categoría Sociedad Civil y la empresa que conformamos se encarga de gestionar bicicletas en todo el territorio nacional. Estamos participando con el proyecto GANAPAE, que es un sistema de veridad ciudadana y alertas tempranas para el proyecto de alimentación escolar, en el cual nosotros tomamos evidencia gráfica, tomamos evidencia auditiva, audio y también texto, con el cual hacemos un seguimiento y una trazabilidad a todo lo que está pasando en el PAE. Nuestra Biblioteca Virtual para Ciegos de Colombia lo que pretende es hacer que todas las personas ciegas y con baja visión permanente en Colombia tengan la forma fácil de leer. Tenemos formatos especiales para que las personas ciegas puedan tener acceso fácil a la lectura, los estudiantes, a los libros de texto. La idea nuestra era realizar un observatorio digital que permitiera al ciudadano conocer la información de primera mano en tiempo real para toma de decisiones de los entes descentralizados y secretarios de despacho, formar la veeduría ciudadana y recuperar la credibilidad institucional. Estamos muy contentos como administración municipal, como alcaldía de Medellín, por este premio que hoy nos entregan, el premio Índigo. Es la verdad muy satisfactorio para nosotros porque este es un premio que no nos lo ganamos nosotros como alcaldía de Medellín, que se lo gana es la ciudad. Medellín, que se lo gana es la ciudad.